bienvenidos a una excelente y nueva aventura qué tal mi gente hermosa miren nos hemos venido a un hermoso paraíso ubicado acá en chalatenango en aguas calientes estamos hablando de esta cascada miren este salto un salto escondido un lugar de esos que ahora podemos andar visitando gracias a que en el salvador pues ahora el turismo debido a la seguridad que hay podemos andar paseando por todos lados miren y el día de ahora en este video les voy a andar mostrando este paraíso este increíble lugar que sin duda no sé si ya lo conocían en aguas calientes así que comencemos esta aventura gente desde este paraíso si no están suscritos suscríbanse porque conmigo van a andar conociendo el salvador lugares mágicos lugares bellos así que comencemos pues y aquí estamos ya el cantón con la casta agua caliente el agua caliente para la poderosa navi con cuidadito para seguir vamos con precaución porque si ustedes pueden ver es como piedra y las navi pues pueden ser un poco más porque como estas motos son automáticas entonces es peligroso es bastante lisa híjole aquí tienen el carro vamos a huya leo que chula esta ruta que lindo se mira aquí nombre tengo que hacer unos huya qué lindo qué ruta más bonita llegamos hasta acá ya le vamos a preguntar bien a leo donde estamos aquí pero aquí vamos a dejar las motos según nos ha comentado leo que para llegar a ese salto cascada sólo se camina como un aproximado de unos 7 minutos quizás ya vamos a comprobar pero aquí estamos hemos venido a cavar a la orilla de el river del río vamos a ver qué nos dice leo entonces va a empezar a empezar a caminar es que se quería echar en los ojos es que me va a mochar repelente es que en los ojos no se echan en los ojos se quería echar y así iniciamos la caminata luego de ingresar ahí en la talanquera en el falso miren aquí según nos comenta leonardo muñoz cardoza es que vamos a la cascada que le llaman el salto de aguas calientes solamente que un dato aclarando es que se llama aguas calientes pero el digámoslo así el municipio o el caserío el distrito pero no es que sea agua caliente pero si hay aguas termales también dice leo y miren aquí toda la vida metiéndonos en los montes rascales a veces hay personas que nos preguntan antes cómo llegar acá pero créanme que son a veces algo complicaditas las rutas para poder llegar pero oigan qué bonito miren vamos a dar vueltas mejor ya qué chulado vos qué lindo está aquí vos qué chulado no hombre miren 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 ufale qué bello está este río ahí las mariposas y las mariposas qué lindo qué lindo qué lindo mi país señores ah no hombre o chalate miren ve Vamos a seguir caminando El Chalate Nago Que bonito este río Es una caída de agua bien bonita Vamos a seguir caminando Pero que lindo está El Chalate Nago, señores, agua caliente Que lindo Ahí allá Ahora vamos a ir a grabar Y empezamos La caminata Río Arriba Que belleza Leo Lo siguiente es que esta Esta piedra Esta piedra se pone lisona Miren Que lindo Piense que aquí Hay que ir con cuidado Porque quiero ver Esta piedra está lisa Aquí vamos Cuidado con las piedras lisas Bueno Vamos a seguir Caminando Mostrándoles Estos lugares Hermos Uy Que belleza No hombre Que lindo Que lindo Esta esto Que bello Wow Leo y en verano Esta no se seca va Queda poquita Queda poquita Ah Miren Bueno pues Uy Vamos a Llegar Llegar A este hermoso Paraíso Miren Que belleza Que lugar Más increíble El Salvador El Salvador es hermoso Miren Miren que belleza De lugar Esto es magnífico Esto es Bellísimo No hombre Que barbaridad Que lindo es El Salvador Esa es la misma cara que ponemos todos De asombro Que lugar Que lugar más increíble Que esto es Espérenme Y a lo que vinimos dijo aquel Vamos gente Que lugar más Miren 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 Pueblo A ver Noda La cámara Yo que cage No lo puedo abrir Pero la lustrux ¡Sabe que te están grabando! ¡Ay! ¡Muere! 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 ¡Aquí está lo que vinimos a bañarnos! ¡Que lugar más chulo! ¡Quiero ir aca! ¡Muere! ¡Fue Cubia! ¡Aquí andamos mostrando que El Salvador es de ellos! es una marca que golpea bastante ¿cómo estamos? el lugar más bonito está bonito, faltan las pozas de arriba arriba hay unas pozas hondas donde se puede uno ya bañar más fácilmente acá solo por la caída de agua pero que está bonito está bonito ahí está y el amigo de Motococ ¿qué le parece a estos paraísos de El Salvador? espectacular, miren la forma de esta cascada escalonada como cae el agua meterse ahí un placer lo bonito que se va a llevar, bueno recuerdo de acá de El Salvador ya tengo una colección y las que faltan todavía y las que faltan estamos por decir que te... es común en la zona de Chile que se va a ayudar con tu esto es una belleza el país es hermoso nuestro país El Salvador mira gente pero sale rica el agua ni tanto mira que belleza increíble la belleza de este lugar El Salvador es la cascada más bonita que yo había visto en toda mi vida y hay más hay varias así que ese es nuestro objetivo es darles a conocer lo bello de nuestro hermoso país así que si no están suscritos suscríbanse a todos los canales aquí con Yuri Cristiano con Liz Leonardo Muñoz Muchos aventuras con Erick Moto Coach Lazaro Muchos aventuras Vlogs y miren es una belleza aquí huya tira un viento bien bonito lástima que no se si lo pueden ver pero tira un viento uuuh orgullo ahi pues ahi pues se lo pide ahi pues ahi pues y nada señores, la aventura no ha terminado ya nos bañamos allá, miren yo ahorita ahí traigo ropa para bañarme, en este bolsón que ya se me arruinó, se me lició un hoyo, pero ahí todavía funciona, la cosa que lo que les estoy diciendo es que traigo ropa para bañarme pero ahorita nos aprimimos me emocioné tanto que como ya veníamos mojados de allá, las partes no hemos pasado el río, los zapatos así que al final yo solo me metí gente y aquí, después de estar en ese salto hermoso que es de los más bonitos que he visitado en El Salvador, según nos comenta Leo que aquí vamos a a otras pozas allí es Leo aquí es bueno vamos a terminar de llegar cuidado y entonces pues gente y entonces pues que les parece en mi país en mi país El Salvador sin duda tenemos lugares y como yo lo digo gente tal vez algunos eh eh me han logrado entender que yo pues digo que estos lugares gente son desbloqueados a veces bueno casi la mayoría de lugares así le pongo ahí el tiganallis no en sí porque me meto tanto en política gente sino que porque ustedes saben que estos lugares antes no podíamos venir o si podíamos venir pero tal vez con gente de la zona y arriesgándonos y que nos hicieran daño o nos dejaran aquí enterrados por acá entonces en ese aspecto es que yo me refiero gente de que estos paraísos antes no los podíamos visitar gente es mentira ahora nosotros tenemos el valor como creador de este contenido andar por estos lugares porque sabemos de que hay pues seguridad y eso nos alegra a nosotros hay ella moca es piedra aquí está lista porque nos encanta disfrutar de la naturaleza de esta creación de Dios y nos gusta darla a conocer para que ustedes pues sepan que estas cosas existen que el país tiene para hacer turismo gente espero créanme de todo corazón que si ustedes pueden venir a El Salvador y quieren venir a estos lugares también haga esta clase de turismo gente en serio que creo que tendría que haber hecho un solo video de este lado y otro de allá pero al final voy a hacer uno solo de esta aventura por este hermoso río río Aguascalientes creo que es agua helada pero el lugar donde está se llama así pero que increíble está este paraíso por favor dame la calidad de compartir mostremos que El Salvador es un país chulo también gente bueno pues vamos a ir a ver si tomamos café y mire gente mi hermanita trajo ahí cafecito tan lisa esta piedra hijo de puya ya me iba a malmatar dale cuál es el miedo ahí voy ahí voy ahí va mi hermana te grabo de aquí te vas a llevar de ahí no pues te llevo la cámara para grabar de ahí no te vas a ir te lo voy a dar ah sí te voy a ir es nuevo tirar hombre es miedoso miren no hombre gente si es que aquí esto si es un paraíso de veras es de cascada de salto vuela qué lindo estado ven qué lugares más bonitos hay en el país miren allá arriba otra cascada otro salto vuela bueno quizás vamos a ir voy a ir a grabar allá miren gente y acá me voy a tirar primero no se golpea uno no grabamos no se golpea no solo no te agafa para atrás la cabeza no no podía desaprovechar y no venir hasta acá miren salatenango está pero bendecido en estos paraísos algo bien interesante de toda esta zona es la la piedra porque todo toda esta parte es como una rocona miren una gran roca ves pero no hombre encantado encantado este lugar de tanta belleza qué lindo está ya saben si quieren venir miren yo los traigo el amigo de Australia tal vez quiere venir el amigo Guillermo no Enrique perdón también el amigo allá en Florida tal vez quiere venir miren miren Jesús qué lugar más hermoso wow ese nombre gente estoy pero impactado creo que no no me imaginé que vamos a venir a encontrar tanta belleza por acá y la encontramos bueno vamos a ir allá a bañarnos un rato y luego nos vamos porque si andamos un poco lejitos y pues tenemos que avanzar ya que también estamos en época de lluvia aunque siempre nos mojamos gente en la lluvia que lindo está esto ay gracias no 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 me paro callale o jajajajajaja este es más aventurio jajajajaja ay m ¡Ay! ¡Me lleva! ¡Es increíble! ¡Increíble! Quiero ver... ¿Dónde? No se puede ir hasta la cascada ¡Bueno! Y así ya... completamente frescos Ya... mojaditos todavía Pero... ¿Qué estás haciendo ahí? Me desplata en toma Pero también Se nos ha... Reiniciado... El alma... con esta... Belleza... De río que vinimos a visitar Acá en Chelatenango En Aguas Calientes Ya saben gente, si ustedes quieren venir Díganme... Podemos organizar una ruta para traerlos para acá Ustedes también vengan a conocer, vengan a disfrutar Solo que eso sí, ya ven que las... Este tipo de aventuras Son un poco extremas, se camina Hay posibilidades de caídas y todo eso Pero al final... Vale la pena venir a estos... Paradisíacos... Lugares... Espero que les haya gustado Amen la caridad ahí... Suscribiéndose... Compartiendo... Dejando su like... Y... Nos vemos en un próximo video... Fuerte beso... Fuerte abrazo... A cualquier parte del mundo donde nos miren... ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!